Leonard Mattioli Alias Leonidas ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Vos grabarías un clip en un bosque? Una onda Blair Witch en el Roosevelt Me gustan mucho los bosques Pero el Roosevelt no es un bosque El Roosevelt está lleno de eucaliptus ¿Es un bosque eucaliptus? ¿Qué tiene que ser un bosque para ser un bosque? Es ser natural Una plantación para estar en... Porque todos los árboles están en fila Están en fila, sí Viste que cuando vas pasando por la ruta Yo me concentro en eso siempre Me distrae eso Es un bosque militar Es un bosque, el bosque crece Salvaje ¿Y cuál es la importancia de la teja A nivel visual en los videoclips? ¿Cómo cuida la teja eso? ¿O si lo cuida o no? Sí, nosotros por lo general tratamos De que los videoclips se vean Se vean casi como si fueran documentales Muchas veces, o sea En realidad buscamos eso, ¿no? Pero tratamos de que, bueno, de que parezca poco guionado el asunto De que las cosas salgan Que traten de salir como frescas Apuntamos mucho a eso A tratar de retratar un poco el caos Que el caos es básicamente cuando componemos es caótico Cómo componemos o cómo vamos para atrás, para adelante Los videos no, son mucho más pensados Pero tratamos de levantar siempre eso Como una fotografía de la realidad de ese momento Sí, una pola de hoy del disco No del momento, del caos que ya vivimos, ¿no? Cuando compusimos el disco Bueno, queremos que, por lo general tratamos de que los videos sean así Aunque los videos tienen vida propia, ¿no? Algunos de los haces terminan caminando para otro lado Terminan siendo otra cosa Pero ese es el plan Bueno, vamos a mandar un video de la teja para que la gente vea Eso que me decías Y que digan, es verdad lo que está diciendo este hombre Dale, vamos a entonces esquivando penas Esquivando penas Dale No hay falta de aseo, del cielo caigo por ateo Este bellaco irrumpe y marea en fraseos Con este papel más tinta en el tintero El electrista intenta cambiarte de sendero Es brisa en el caso Sin conocer derrotas y tan pocos fracasos Ileso, atraveso el ocaso Un periodo azul como Picasso Si tropiezo, descanso, me paro y acelero Tengo en esta ocasión la moción de participarles Vengo con toda la acción La fusión de arte y expresión Vamos, imprimando las casas con esta puta canción No hay carabilla explosiva en la tarima Ni trama ni artificio para agregar el clima Siga con calma, pa Ya transformamos el rap Pa' que lo bailen como el samba Tiempo y espacio nos encuentran hoy A la mitad de un carnaval Donde todo puede pasar Sin reglas de juego vamos Siempre a más sin descansar Que la fiesta no se termine acá Va flotando con la sinergia letal De ascender y no bajar A toda velocidad Por esa pendiente Linda se ve la ciudad En la noche cuando ves Inframundo de este shit Silvete de una mente fogaz Que gana, grita y se levanta para no callar En busca de una fórmula ideal Que desplace ese dedio amargo y horizontal Son tantos los cuentos que hoy descarto Barriendo con certeza la mítica de la intacta Deambulando tramos Vamos desparramando Delirio de una noche entre amigos y otros paisanos Santo no hay acá No busques porque no vas a encontrar Lito para derrumbar Murallas estamos acá Calentando los motores como cuerda de tambores Lito pa' tomar la calle Pensando que el sol les asome Tiempo y espacio nos encuentran hoy A la mitad de un carnaval Donde todo puede pasar Sin reglas de juego vamos Siempre a más sin descansar Que la fiesta no se termine acá Si porque tenemos una toma muy buena Vamos, vamos, vamos Y se va Y se va Y se va, y se va Y se va Si, bueno, vamos Vamos, vamos A ver Vamos, espera Vamos, espera Los acercados, la teca Friday Acá están pareados, si mira Sí Si Estamos confeccionando los jabulani. Evitando penas, igual hay que estar pa' bailar hasta el final. Invierno. Te gusta ese video, ¿no? Bueno, me encanta ese video. Me gusta mucho, aparte, cómo combinan la letra con el concepto visual. La canción se llama Invierno, pero habla del verano, habla de que se desarrolla en enero, en un momento, ¿viste? Sí. Pero donde está él cantando, hay una franja de color muy frío. Quizás el invierno está dentro del tipo, ¿no? Claro. Es mucho más frío que el resto. El resto es súper cálido. ¿Me hace acordar cuando viste ese recurso del tipo con la nubecita que le llora de sol? Yo pensé lo mismo. Yo pensé lo mismo. Te iba caminando y la nube lo sigue sin la mala suerte. Al igual que sea en invierno, en pleno verano. Sí, sí. El video me gusta mucho, el tema me gusta mucho. Me gusta mucho eso, que sea una tumba fija y que todo transcurra dentro de ese cuadro. Me gusta el gran angular. Amo el gran angular y hablo de forma a los bordes. Sos fotógrafo, ¿no? Aficionado, por lo menos. Aficionado, tiro algunas fotitos. ¿Tenés cámaras de foto? Tengo un par, sí. Por ejemplo, háblame de tus amores, de tus cámaras. No, tengo una cámara que es una Lomo. Hablame de la Lomo, que es una cámara muy especial. Sí, las Lomo eran... Es una cámara muy mala, entre comillas, mala. Porque lo que decías vos, el contenido, el fin, la foto final es lo que importa y no todo lo anterior. Y la foto es buenísima. La Lomo lo que tiene son unas cámaras rusas que se hicieron allá por los 70 y 80 y que uno de los principales ejes de por qué hacían las cosas era para los espías. Es una cámara para espías. Fue pensado, a ver, sacaron una foto, ¡pac! Rápido. Entonces, ¿qué tiene? La foto nunca, o muy difícilmente, sale fuera de foco. Los colores están saturados porque el lente es deficitario. No captura la realidad, o sea, como otra cámara, como una Leica. No, no. La deforma un poco, le satura los colores, la mueve un poco. Pero, ¿qué onda más? El resultado es genial. Me gusta mucho eso de los colores saturados, de los grandes, el gran angular exagerado. Ese tipo de colores se ve también en los dedos de la teja, ¿no? Sí. Sí, sí. Se busca un poco eso, ¿no? La exageración. Porque, como te decía antes. Por ejemplo, Escribando Pena, ¿en qué formato se grabó? No, Escribando Pena, nosotros grabamos en digital. Sí, sí, pero la óptica, óptica de cine, óptica de foto. Sí, óptica de foto, sí. Está firmado una cámara de foto. Sí, se usó como una cámara de foto. Déjame pensar con una... Ya como muy ahora están viendo todo eso, ¿no? Sí, con una Canon, no me acuerdo ni cuál. Y es una cuestión de costes también, y que podés obtener resultados que están muy lentes. Este... Ese es el más documental de los videos. Este... Escribando Penas. Después tenemos otros que... Que son artificiales. O sea, buscaban algo muy artificial, pero que buscaban también lugares conocidos nuestros, ¿no? Lugares que hubiéramos estado. Como por ejemplo, ganar la ciudad, donde hay un montón de partes de la ciudad. Se sacaron fotos de la ciudad. Eso representa el fondo del video. Pero esas fotos que son de día, se pasaron la noche. Es como larga cultura de Hip Hop, Capurro ahí, La Teja, Cerro un poco también. Es como la Meca. Es el Triángulo de las Bermudas en realidad, ¿no? Es como la Meca, ¿no? Sí. Hay un montón de gente por ahí. En Uruguay si querés ser Hip Hopero, Rapero, tenés que nacer ahí. Mirá, de La Teja solamente habemos dos, que somos de ahí. El resto no, ¿eh? Te invito a ver un video de Pelufo y me despido de vos. Un gusto haber estado acá. Nos vemos. Nos vemos con Amor Profundo.